Amigos, vamos a hablar de la arúbula. ¿Qué le parece? La arúbula, acá está. La arúbula es prima hermano del diente de león, es prima hermano de la chicoria. Tiene un amarguito. Un día puede poner la arúbula en lugar de la hierbabuena, también para limonada. Igual que el diente de león y la chicoria. La chicoria es más amarga. Pero todo lo amargo, como la balsamina, que está en pantalla, como la cáscara de limón, tiene algo amargo. Como el café pasado gota a gota, tiene amarguito. Ese amargo es importante. Te quita la ansiedad de comer muchos dulces después y muchas cosas saladas, empanadas y cosas. Cuando te falta lo amargo en la dieta, tu huevo te pide empanadita o tortita. Pero si ya estás almorzado. Es importante, les ordeno que tengan o arúbula, o hojita de chicoria o su cafecito amargo. Te quita la gana de estar repitiendo el plato o estar comiendo más tarde y demás. La arúbula tiene celulosa, hemicelulosa, para un buen tránsito intestinal. Tiene vitamina C, tiene clorofila muy fina, sol líquido, le digo yo. Tiene provitamina A, que con la ayuda del zinc, lo aprovechas al máximo. La lúbula es una maravilla. Que siempre esté en su dieta. La arúbula tiene alto poder antioxidante y desintoxicante. Su alto contenido en flavonoides tiene múltiples beneficios. Es una excelente fuente de fibra, vitamina A, C, que es para darle fuerza al sistema inmunológico y K, para la fuerza de los huesos, además de folatos, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y manganeso. La arúbula también provee altos niveles de proteína, tiamina, triboflavina, vitamina B6, zinc, cobre y ácido pantoténico, vitamina B5, para tener buenos niveles de colesterol. Su alto contenido en azufre ayuda a inhibir la enzima HDAC, la cual está relacionada con las células cancerígenas. La arúbula es una planta maravillosa con propiedades espectorantes, diuréticas, antimicrobianas y antibacterianas. Hay una secuencia de cocina. 50 gramos de cebolla china, un pimiento picado y tenemos acá las especias de cúrcuma, ajo molido, pimienta, sal de maras, harina de pan, que nos va a servir para apanar nuestras hamburguesas de quinoa. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a pasar a incorporarlo a la quinoa para luego formar nuestras hamburguesas. Primero incorporamos lo que es cebolla, tenemos nuestra cebolla china picadita, tenemos el pimiento y tenemos por acá cúrcuma que le va a dar color a la quinoa. Tenemos por acá pimienta, que es una cucharadita de pimienta y tenemos por acá ajos, que vamos a usar aproximadamente una a dos cucharaditas de crema de ajo y por aquí tenemos sal de maras. Bueno, ya tenemos todo incorporado y vamos a moverlo para luego formar nuestras hamburguesas. La quinoa tiene que estar bien cocida para luego poder formar una masita porque no puede quedar nuestra quinoa graneada si no tiene que estar bien cocida para que así nos haga tan fácil de poder formar nuestras hamburguesas. Luego que ya tenemos todo ya mezclado vamos a empezar a formar nuestras hamburguesas que vamos presionando si no se puede esboronar nuestra hamburguesa y así les debe de quedar así bien compacta para poder freír fácilmente. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestras hamburguesas ya culminadas mira y aquí ya tenemos nuestro plato presentado con ensaladas también lo pueden presentar con arroz o con acompañar algunas legumbres cocidas en esta oportunidad ya nos despedimos hasta la próxima bueno amigos, nos despedimos tomando magnesol primero lo primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!